Meta-Universe Científicos preparan un protocolo de comunicación y lenguaje en caso de contactar con extraterrestres. ¿De qué se trata? Se trata de un proyecto que busca preparar a la humanidad para responder de manera responsable ante la posible existencia de vida más allá de nuestro planeta. La idea contempla la creación de un idioma alienígena. Hasta ahora no se ha podido comprobar la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra. Pero, si se confirmara, ¿qué tan preparada estaría la humanidad para establecer una comunicación segura y sobre todo responsable con extraterrestres? Un grupo internacional de científicos ha estado trabajando en un protocolo de comunicación y lenguaje en caso de que se establezca contacto con extraterrestres. Según detallan en un comunicado publicado recientemente por la Universidad de San Andreas, Escocia, el momento es ahora. La ciencia ficción está plagada de exploraciones sobre el impacto de la sociedad humana tras el descubrimiento e incluso el encuentro con vida o inteligencia en otros lugares. Eso afirmó en un informe John Elliott, investigador y coordinador del Centro de Postdetención de Colectivo Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Pero tenemos que ir más allá de pensar en el impacto sobre la humanidad. Necesitamos coordinar nuestro conocimiento no solo para evaluar las pruebas, sino también para considerar la respuesta social humana. A medida que avanza nuestra comprensión y se comunica lo que sabemos y lo que no sabemos. Y el momento de hacerlo, ¿es ahora un lenguaje extraterrestre? Uno de los mayores desafíos de este grupo de investigadores será la creación de un lenguaje básico para conseguir comunicarse con extraterrestres. Explorar señales de supuestos orígenes extraterrestres en busca de estructuras del lenguaje y atribuirles un significado es un proceso elaborado y que requiere mucho tiempo, durante el cual nuestros conocimientos avanzarán en muchos pasos a medida que aprendamos el idioma extraterrestre, dijo Elliott. En la actualidad, destaca la publicación, existen procedimientos y entidades establecidas para hacer frente a la amenaza que suponen los impactos de asteroides en la Tierra. Pero no existen instituciones similares para contactar alienígenas. No podemos permitirnos o darnos el lujo de estar muy mal preparados ante una situación como esta. Los investigadores han creado por primera vez un lugar donde podrán coordinar el desarrollo de un marco de preparación. La idea es trabajar en temas como el desciframiento de mensajes o el análisis de datos hasta el desarrollo de protocolos reguladores, legislación espacial y estrategias de impacto social. ¿Qué opinas del tema? Deja tu comentario, suscríbete y dale like.